Dame fuerza, señor, para dirigir a este pueblo. Ten fe. Dios nos trajo aquí con un propósito. Tan valor. Josué es un gran guerrero, un ejemplo para todos. Aruna, ¿estás bien? Lo estoy. Gracias a ti, Josué. El día de la invasión de los hebreos, te vendré a buscar. ¡Fuera! Mi Dios, sé que tú confías en mí. Enséñame a confiar en mí. Todo lo puedo si es tu voluntad. Josué y la Tierra Prometida